El toletero de los Orioles, Chris Davis, fue suspendido por 25 partidos por utilizar anfetaminas, un castigo que lo marginará por el resto de la temporada regular y hasta los play-offs de grandes ligas. Baltimore amaneció el viernes como líder de la división este, con 10 partidos de ventaja cuando restan 17 en la campaña, por lo que no contará con el rey de jonrones de 2013 al menos hasta la serie de campeonato de la Liga Americana. La oficina del comisionado hizo el anuncio el viernes por la mañana. Dijo que Davis era suspendido sin salario tras arrojar positivo a una anfetamina, en violación del reglamento de grandes ligas de prevención y tratamiento por uso de drogas. Davis batea 196 con 26 jonrones y 72 remolcadas en 145 partidos. Los Orioles no cuentan con el catcher Matt Vieters y el antesalista Manni Machado, ambos por lesiones que los marginarán por el resto de la temporada. Gracias. 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 Gracias.